Para rendir homenaje a los artesanos del poncho, la diputada Ginocchio. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve en vistas a la hora que todos están ya muy cansados. Catamarca tiene una fiesta del poncho que celebra este año con mucho orgullo su 53 edición y que tiene 57 años ya de su primera realización. Quiero referirme a sus protagonistas que son esas hilanderas, que son esos artesanos y artesanas que día a día trabajan, que son herederos orgullosos de saberes, de tradiciones, que han sido transmitidas de generación de generación y que vienen desde nuestras culturas originarias. Solo referirme a que estas políticas públicas, políticas de Estado, como es la fiesta del poncho, es la que permite que nuestros artesanos y artesanas puedan llegar a las ferias y puedan vender todos sus productos. Y que es esto lo que realidad hace, la salvaguarda de un patrimonio inmaterial, la salvaguardia de una cultura, la salvaguardia de fuentes de trabajo. Solo cuando las políticas públicas se mantienen en el tiempo es que suceden las verdaderas transformaciones. Así vemos que en el año 2023 la fiesta tuvo una asistencia de más de un millón y medio de personas y que esperamos este año, en esta próxima fiesta, que tenga ese mismo brillo y éxito para nuestros artesanos y artesanas. Nada más, muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Ginocchio.